Ahora sí, vamos a subir al resto de gente Y ahora, ¿a quién cruzamos con quién? Porque tenemos posibles parejas Y tú no te duermas, Happy Man No seas así Porque tenemos que hacer dos cruces Tenemos que intentar hacer que un cruce Tenga rango S en dos estadísticas Y otro cruce tenga rango S en otras dos estadísticas El live stream no ha petado Voy a subir a todos para arriba Para que sepan lo que se espera Y Happy Man conclusó Cosa más extraña, pero bueno Que sea volador, corredor Y el azul Volador, nadador Volador, nadador sería rosa y azul Ah, pensad una cosa Los que no sean de varios colores O sea, los que no sean Happy Man de estos Vamos a hacer un cruce entre azul y negro O entre azul y rosa O entre rosa y negro O sea que pensar eso también, tenerlo en cuenta No solo las estadísticas Sino el color deseado Podemos conseguir un rosa oscuro O un violeta, supongo Entre estos dos O un azul oscuro Para el producto final Y tenemos una más de volar Que se me la he perdido Toma Así que voy a ir a adquirir Probablemente de manera ilegal Las frutas Para hacer los cruces Así que ir pensando parejas Rápidamente Fuerza y volador Al final el charro sustante Tendrá todas las estadísticas Pero bueno Rosa, negro Rosa oscuro Es un poco raro A ver, necesito frutas No, frutas A montones Azul y rosa Hay más posibilidad de que el juego haga algo raro Creo que saldrá una especie de violeta Distinto A lo mejor el rosa y azul mola Eso de decidir Y al que no juntemos de esos dos Se va con Happy Man, evidentemente A ver, rosa y negro Seguid diciendo Venga, venga, venga Esa es la hora de la crianza Rosa y azul ¿Eso es el mismo que he dicho antes? No Pero bueno, de todas formas A lo mejor no va a salir la fusión de colores Porque lo que más me importa ahora mismo Es la... Tengo una idea Vamos a hacer Una... Como una hippie Y vamos a darles la fruta Todos a la vez Y que se junten ellos Ya sabrán cómo Que ellos se busquen las castañas Creo que es la idea más sensible A rejuntarlos a todos Y que Dios decida Una para ti Otra para ti A ver chicos No me vayáis Por favor Que estábamos Estábamos que estábamos Otra para ti Y que decían entre ellos Democracia Un poco más bien anarquía Pero bueno ¿Quién se ha dejado esta medio? No me fastidies Y mientras excavaré Para buscar tesoros ocultos Terminamos las frutas De verdad Cruzón Nada más que dar por saco Tío Supongo Vale Tenemos a uno listo Vale Tenemos a dos listos Oh Happy Man Ha decidido Que prefiere ir A por el ¿Cómo se llama? A por el T3000 Dice que le encantan las películas de Terminator Y que va con Ah Vale Esto no es bicolor Ni de coña Tenemos un fracaso Me parece ¿Es posible? Enseguida veo Como ha salido el chiquillo Pero termínate la fruta Por Dios Hola Bienvenido al mundo ¿Has oído hablar Del retrete? ¿Qué clase de cara es esa? No te enfades conmigo Que no te he hecho nada Todavía Se ha desgraciado Mierda Ha salido bien Este es corredor de fuerza Un momento Va a tener que quedarse negro No va a ser bicolor Este Chao Pero Conserva los genes De los padres O sea que puede Crear bicolores ¿Ya te has dado cuenta Lo que tienes que hacer? Pero este ha salido Con 5 y 5 En correr y fuerza Esto es justo lo que queríamos No siempre salen Pues pensaba sacrificarte Pero me temo que me voy a quedar Con la cana Ha salido otro terminator Y de aquí también ha salido otro No sabemos de qué color va a ser Veamos si es del color que queríamos Que es ni azul ni rosa Sino otra cosa entre medio Y aparte con 5 y 5 En las estadísticas necesarias Esto ya es más difícil El color ha cambiado ¡Eh míralo! Es violeta Es una especie de... ¿Cuál es tu problema, amigo? ¿Y sabéis lo peor de todo? Este Pokémon me vale Pokémon Sin Pokémon Chao ¿Qué más da? Este me vale Es un poco raro Pero el color no me termina de disgustar Pero la cara Por Dios Si es bicolor El huevo se ve directamente Que es bicolor Pero si es fusión de dos colores No se sabe Este Chao Es del color que quiero Y tiene las estadísticas que quiero Porque tiene 5 y 4 Pero Si lo hago nadador Va a tener 5 y 5 Va a tener Rango S En volar Y en nadar Así que este me sirve Lo único La lástima Es que no sea Bicolor El... El negro Elijo este Voy a hacer una prueba más Voy a hacer... Voy a crear... Voy a crear Dos más Tu bautiz Bueno, no te he puesto nombre Ya te pondremos nombre después Pero no me miras así Al agua Voy a hacer dos pruebas más Entre El T3000 Y Happy Man Cuando se despierte Para... Para ver si salen Uno Con 5 y 5 O 5 y 4 En las estadísticas que quiero Y a la vez Es... Y a la vez es bicolor Porque me gustaría Que sea bicolor Uno de ellos Para que el resultado Pueda ser bicolor Violeta Brillante O sea Toda la fusión junta Entonces eso Lo que pasa es que ahora tengo aquí Más gente que en la guerra Y voy a tener que mover A los que no me valgan Los voy a ir moviendo de sitio Incluso al jardín normal Degradado Bueno, degradado No sé qué haces en el cielo Si eres un demonio De hecho, ¿sabes qué te digo? Al infierno Directamente Sin paradas Al infierno A vivir con... Con... Con Jancha Te fastidias Pero el hijo violeta Me vale Honestamente Y el gris también Lo único que me gustaría Que fuera bicolor Es ya... Es ya la cosa mía Pero ya que nos ha salido Otra primera Podemos hacerlo El negro se tiene que dar El azul Te va a... Te va a dar a... A humano normal ¿Sabes? Toma una fruta De despedida Y nos vamos al... 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 Otra ronda A todos no me hace falta Me hace falta solamente Del negro y del... Y de... Y de Happy Man Y creo que lo haré... Voy a mover a este Y ya está Y voy a intentarlo Dos veces más Yo creo Para no perder mucho tiempo Con esto tampoco Porque la receta Para hacer el rango de... El chao de rango ese La tenemos ya Tenemos ya A todos los... Involucrados Ya digo Sin contar con estamina Porque a nadie le importa La estamina Y a ver ¿Quién queda en este jardín? Padre Hijo Y espíritu Happy Man ¿Dónde está? No sé dónde se ha metido Ah, por aquí Y el... El violeta este El violeta se puede quedar A observar La crianza de chao Yo creo Lo único que tenemos que esperar Es que se despierte Happy Man No te da la bienvenida al mundo Si queréis podéis bautizar ya Al hijo violeta Porque al fin y al cabo Pues oye Es una cosa que existe Y aquí está ¿Sabes? ¿Verdad? Hijo violeta Oye No me rechacen la comida Desgraciado Al agua vas Tienen que aprender modales Directamente ya Tienen que aprenderlos pronto Pues no se revelan Nada Pues eso Que me digáis Se ha quedado atascado aquí uno El padre se ha quedado Ah, no Se ha quedado atascado Es que eres muy raro ¿Sabes? Al violeta Porque este a lo mejor No se queda con nosotros Le ponemos nombre Al violeta Ah, está mal agua todavía ¿Quieres comer ahora? Más o menos Mientras seguiré campeando A Happy Man Para que se despierte A ver Joker Ah, con la cara esa Que va a ser un Joker Un poco raro Aunque bueno Peor que el de la película De Batman y Superman No va a ser Nice ya que es morado Si no lo voy a hacer Nice Chao No va a tener mucho sentido De hecho Que lo tengo que hacer Le tenía que hacer De alguna cosa ¿Verdad? Lo tenía que hacer No, lo tengo que hacer Nadador No va a pegarle mucho Que se llame Nice Este piensa despertar Tarda un poquillo En despertarse Orquídea Me parece que en este jardín Se podría desenterrar Alguna cosa Voy a seguir probando Hasta que salga O no salga nada Hasta que se despierte Este Así que acostumbrase Y abusar accidentalmente De Chava Si es posible Ahora está despierto Guau Y dando volteretas Es un buen despertar Pero creo que te vas a quedar Atascado en eso Te iba a decir ¿Sabes? Ah no No, no puede salir Está atascado Vale ¿Por qué he cogido a Happy Man? Tengo que comprar frutas Frutas Vamos a hacer dos pruebas más Voy a comprar cuatro frutas Y si no sale Ningún Chao Como quiera Pues tendremos que Conformarnos Frutas Aquí Seguir proponiendo Para el Violeta A ver Happy Man Y el otro El T3000 Te necesito Para lo mismo de siempre Criar Es para lo único que os quiero Honestamente ¿Tú qué haces? Cara al suelo Madre mía Toma Si ya sabes a lo que vamos En cuanto me ves venir No dudes ni por un segundo Que vamos nada más que a criar Vale Ahí está Tiburoncín Que nombre más raro Happy Man No seas tan feliz Acabas de despertar Deberías tener hambre Eso me gusta más Vale El robot está listo Ahora solo quedas tú Ahora venga No hagas pereza Bien Bien No 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 Buen trabajo Terminarte la fruta entera Ahora venga A lo que estamos Knuckles exige resultados Vamos a ayudarte un poco A lo mejor te lo hemos puesto muy difícil Está ahí Bien Vale Ahora No Sí Vamos a poner la cámara romántica Perfecto Dejémosles un momento de intimidad No No ha funcionado No ha funcionado No Esto no Mal Mal Caca Mirad lo que habéis hecho Mirad lo que habéis hecho Esto no Ni siquiera tiene las estadísticas bien Bueno me valdría las estadísticas que tiene Pero Mal Muy muy mal Y nada más que por eso ¿A dónde creéis que vais? ¿Qué nos ha dicho que tenéis libertad para moveros? Fuera Happy Man Esta vez tú vas a ser la madre Deja que te domine el robot Romance digital Y mientras Al otro lo tendremos preparado para destruirlo en cualquier momento Porque esto Mal Muy mal Y vamos a abusar de él Uy Accidental Uy sin querer Yo no quería A él me han obligado Que lo sepáis Mal hecho La culpa es vuestra Lo que le ocurra a él Culpa vuestra Parece que tienen hambre los desgraciados Eso es El pase torero Andes en T2050 Pero vamos a ver Que no Que lo saquéis bicolores Desgraciados Que estos no son bicolores Sé que os gusta el efecto cromado ¡Ahhh! Tiene las estadísticas que le den por culo Esto no vale Estas No han valido Además sería bueno Tienen las 5 en las 2 estadísticas Pero que le den por culo Ah Sí Sí estoy seguro Créetelo que estoy seguro Esta no ha valido Esta no cuenta Por Dios Los de la naturaleza Vale Y el otro también ¿Dónde habéis dejado al chiquillo? No lo No lo escondáis ¿Dónde habéis mandado Vuestro otro hijo? No Tú eres el bueno 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 Tiene la cara un poco También así ¿Dónde habéis escondido al chiquillo? Lo están ocultando Para que no lo sacrifique Vale Aquí estás Tú también Toma por culo Terminator La rebelde Las máquinas Y knuckles Algún otro nombre Es que quiero que salga el bicolor Honestamente Todo esto lo quiero hacer Para que salgan bicolores Brillantes Que aún no los hemos llegado a ver O sea que Quiero hacerlo bicolor Y además Están saliendo todos Con estadísticas muy buenas Mala suerte habría que tener Para que no salga Con estadísticas buenas A ver Una vez más De verdad Esta ya tiene que ser la buena No No Esta Falta Bien Venga Último intento Si es una tapadera Los chasos están muertos Bueno En realidad Se van ahí Al alcantarillado A sobrevivir Por su propia cuenta Que se forman ahí Bandas Ahora mismo Hay una banda De chasos negros Brillantes Y una banda De De ¿Cuáles eran? De violetas O algo así Que sacrificamos la otra vez Tú Tú al agua ¿Qué haces fuera del agua? Al agua te he dicho T3000 Tú otra vez Tío O sea Es que Lo lamentaría mucho De que tengas que estar aquí Todo el rato Criando Pero la verdad Es que no lo lamento Para nada O sea Es mentira Así que Sigue a lo tuyo Se ha dejado muy lejos Uno del otro Pero bueno ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo en tanto? No puedo creer Que no estén empachados Después de tres Ahí está Vale Es un poquito A veces le cuesta A Happy Man Darse cuenta de las cosas ¿Será posible? Sois muy tontos ¿Eh? ¿Sois incompatibles? ¿Os pasa algo En los genes O algo? ¿Qué sois? ¿Qué no? ¿Qué no puede ser esto ya? ¡Otro chao metálico! Por Dios Lo tengo repetido Pero este es peor Mucho peor Tiene uno en nadar Tengo que Tengo que cambiarle el nombre Espero no confundirlos A ver un momento Solo por asegurar un segundo Uno, uno, dos Uno, cinco, tres Tú Para asegurarme De cuál es el que tengo que tirar Tú Siga lo tuyo Pero es que ese salido Ese no cuenta Eso no vale Vamos a ver Happy Man Que como has te dicho Aunque seas Todo lo infeliz que sea Aquí lo importante Es criar Como conejos Y a mí un unicornio No voy a decir Lo que tengo que hacer ¿Sabes? Así que ya más te vale Es al estilo de Knuckles O de ninguna manera Y de hecho tú vas a ser la madre Necesitamos un ubicolor Tío No puede ser Están probando posturas nuevas Nadie les culpa Tienen que hacer reflorar El romance de alguna forma Y por fin Tenemos un ubicolor Vale Y Lo voy a quitar Pero luego lo voy a esclar Nada Da igual Vamos a dejarlo aquí Sal Misterioso Chao bicolor Brillante Que estos son distintos A los bicolores normales Y ahora se verá Uy Extraño Es una bombilla Tienen luz propia Y tiene las estadísticas Que tiene que tener Fantástico Está un poco decepcionado Por toda la situación Pero da igual ¿Quieres ver cómo sacrificamos a tu hermano? ¿Dónde está? Creo que es este El que está tonteando Sí, míralo No sé por qué Era una decepción Imagina que estaría haciendo el indecil por ahí Al retrete Y ahora sí Y de hecho Al otro Lo vamos a tener que tirar al retrete también Porque el otro Tiene las estadísticas que queremos Y aparte Es brillante bicolor Ahora Es brillante bicolor ¿Y por qué ha salido amarillo? Porque técnicamente Nuestro Happy Man Técnicamente es amarillo Aunque sea verde Así que por eso ha salido amarillo bicolor Pero bueno ¿Qué más da? Es brillante Que es lo que importa Y las evoluciones de estos son bastante Bastante extrañas Y misteriosas Porque los colores cambian bastante A veces solo les veía Unas partes del cuerpo Y otras no Y es todo muy raro Y tú Estás muy feliz existiendo Pues no me parece bien Así que al retrete Siempre no los he hecho Ahora ya tenemos a los chavos Que necesitábamos tener Y el retrete está Que está atascadísimo ya De chavos de estos plateados Pero bueno Tenemos millones y millones de huevos De cosas que han salido mal Pero no hablamos de las cosas Que han salido mal Estos huevos brillantes bicolor Se venden por un pico Entonces tenemos A la bombilla Y al rosa El rosa brillante Bueno Violeta brillante ¿Cómo le llamamos? Knuckles No sé es tan violento Quiero dejar todo esto Apartado del camino Porque es que molestan A la vista Casi Vamos a poner el nombre A la bombilla Que creo que eres tú No ¿Cuál es la bombilla? Tú eres la bombilla Bien Lo mejor de todo Es que podemos hacer La bombilla Del tipo que queramos Podemos hacerlo volador O nadador En lugar de Corredor o de fuerza Porque ya tiene rango S En esas estadísticas Vamos a ver si cabe GUSILUZ Mayúsculas por favor Que es nombre propio Así cabe GUSILUZ Me es que lástima GUSILUZ Y probablemente Sea un Illuminati GUSILUZ Es un Illuminati Está claro Toma tu primera fruta Por cierto Un mango Para celebrar Que has llegado Al jardín tropical Este fantástico Y Tú ya puedes descansar Dejar ya de De hacer Ah bueno Y el violeta Nombre para el violeta Que tiene esta cara Por algún motivo Come también un poco No me comes nada Es una polilla No quiere comer este nunca Y entonces Tenemos que Decidir en que lo vamos a evolucionar Tú tienes Por cierto Tiene Ah vale Este tenemos que hacerlo Nadador obligatoriamente El violeta Tiene que ser nadador El otro Tiene que ser Lo que queramos El otro puede ser Lo que quiera El Illuminati Puede ser lo que le apetezca A él Que pasa Es un Illuminati Y la bombilla Bueno La bombilla Puede ser lo que le apetezca Anderson al lila Demasiados Anderson Por ahí No me parece bien Calabazas Eso parece un mango No sé O algo así Eh Happy man Vuelve a tu jardín ya Demasiado tiempo siendo un ángel Se te va a subir a la cabeza Dulcolax ¿Cabe? A lo mejor Se cita con H Pero bueno Joker Dulcolax Ah Bueno Pero Dulcolax Ya lo han dicho dos veces el mismo Eh Si sube Knuckles No te resistas No, no le voy a llamar a Anderson Tenemos que más que serás a Anderson Solo puede haberme a Anderson Vale Eh Voy a A ver si cabe Dulcolax Y le voy a dejar a la billa Esto No cabe Me habéis contado mal Tienen que ser siete letras Me parece que es el límite De De esto Pero bueno Eh Mientras tanto Ah Voy a mostrar una cosa Mientras tanto Mientras decidimos el nombre de Lila Voy a cambiar de personaje A uno de los malos Y voy a mostrar un momento Lo interesante de los chao brillantes En En el Sonic Aventure 2 de PC Porque en Sonic Aventure 2 De GameCube Era diferente ¿Vale? Era como una capa brillante Por encima de sus colores normales Ahora Es Un brillo extraño Y entonces Cambian los colores cuando Son buenos o malos Entonces Eh ¿Dónde estás? Aquí estás Fijaos que pasa si a la bombilla La hago maligna Solo como un experimento científico Vamos a jugar con las bombillas Que es lo peor que puede pasar Vamos a meter los dos en el enchufe Y a ver que sale Voy a poner la cámara un poco más baja No eh Pero bueno Se ve suficientemente bien A lo mejor le llamo Joker o algo Poco a poco Le cuesta Ve al lado oscuro Maldita sea Si fuera a volver malo Fíjate que está empezando a quitarse El brillo del cuerpo Si volviera maligno A la bombilla Poco a poco Aunque se ve que Un color más claro Que los chao Normales Que los que era malos Le deja de brillar El cuerpo Está en ello Poco a poco Ya digo No tenemos prisa Bueno un poco sí Se ve que ha quedado Un color bastante curioso Un poco extraño Le cuesta Aunque creas que no le cuesta Ha vuelto un gris Un rosa Blanco Que no está mal Eh Vale Eggman se ha quedado un poco extraño Por toda la situación Porque se ha caído El live stream Por quererle cambiar De color al chao Aparentemente Es definitivamente Un iluminati O sea Las cosas como son Vamos a dejar la cámara Un poco más lejos Para que se vea A lo mejor mejor El cambio de color Pero bueno Estaba medio de cambiar Se ha vuelto gris Y así Con las partes brillantes Pero vamos Ya ha vuelto el live stream Ha sido un segundo Pero es que es un error Raro Se me han quedado las panteras Sale a oparda Sale a oparda Y todo por culpa del chao Seguramente Entonces se vuelve una cosa Así Gris y brillante Vamos a acercarte Chupa cámara Chupa cámara Y se quedan las partes En brillante Las partes del cuerpo No se ven muy bien Con las malagas Que tiene el eggman Una cosa así Si lo hacemos maligno Ahora queda Que pasa si lo hacemos Bueno de una vez Vamos a cambiar Y vamos a coger a knuckles Evidentemente Que es lo único que puede Que era los chao Y Vamos a hacerlo bueno No voy a hacerlo en neutral Voy a hacerlo en neutral Ya se ha visto como va a ser Que cambiará de color También depende de que clase Lo vayamos a evolucionar Si corredor Nadador Volador Etcétera Es mucha historia Tiene esto Pero si lo hacemos bueno Y me refiero a bueno bueno Con knuckles Va Bueno se va a volver Super blanco Brillante Todo el cuerpo Creo Pero os recordad Que lo como era No debería estar slayando Intentad actualizar Si os va mal O algo Vamos Está recuperando el brillo En su cuerpo Están por fin Moviéndose Los Tiene que ser radioactivo El chao este Por obligación Está produciéndose El proceso Químico Que quiera ser Que haga que vuelva a brillar Y ya vuelva a brillar Y así sería neutral Básicamente Y si lo hacemos bueno Otros colores distintos Pero en plan brillante Van básicamente Spoiler Pero por eso Este va a ser importante De decir Que queremos que sea Si bueno o malo Neutral ¿Vale? Relativamente importante Porque va a ser una decisión Que además va a marcar Toda su vida Toda su vida va a ser Bueno o malo O neutral Y os estoy Ofreciendo las posibilidades Porque este va a ser Un poco distinto A los otros Que van a tener solamente Un color Y ya está Va a ser básicamente Blanco brillante Y el pecho amarillo Brillante también Este si que brilla No como el otro Pero brilla Tal vez demasiado Es demasiado brillante Y los colores no están mal Por ahora Pero también le pueden cambiar Dependiendo del tipo Que vaya a ser Así que le hemos sacado brillo A la bombilla Y ahora brilla Con una nueva luz Más blanca que antes De una luz amarilla A una luz blanca Que son mucho mejor Donde va a parar Que no colorean aquí La escena Y ya está Así Yo creo que no va a cambiar Mucho más No está mal Me gustan las patas De multicolor Son arcoiris Rojas, verdes Y azules Y si lo hacemos malo Son blancas y rosas Las patas Y el culo Importante Que no se olvide El ojete Perfecto Toma una fruta Para sellar el pacto Así que el Goosey Luz Va a haber que decidir De qué color lo hacemos Oye, no te burles de mí Y hablando de burlarse de mí Tú Vamos a llamarte yo Que ya definitivamente Que no le había puesto el nombre Y Y Toma Y Ah, sí Decisiones Decir Nombre del Chao Seguido Por Eh, bueno Perdón Nombre del Chao no Porque este tiene que ser Ah, bueno, sí Joker Decirme si bueno o malo Vamos a empezar por Joker Joker Bueno o malo Con el color violeta Aunque ya digo Estos no va a cambiar demasiado Que sea bueno o malo Pero bueno Y va a ser nadador Nadador bueno Nadador malo Nadador neutral Que neutral también es una posibilidad Por cierto Tenemos un nadador neutral ya Que era Link Que era de no sé qué color Tenemos un nadador Oscuro también Y tenemos nadador Tenemos nadador de todos los tipos La verdad Joker malo Ah, Joker le pegaría a ser malo Aunque va a ser un tiburón De las finanzas Porque los nadadores malos Son como tiburones Joker malo Perfecto Ahora sí Y esto es importante Primera decisión Gusiluz Bueno Malo O neutral Si es neutral Cabe la posibilidad De que El cuerpo En lugar de ser amarillo Sea verde O Marrón O de otros colores Entendéis Decir Gusiluz Bueno o malo O bueno Demonio Ángel Lo mismo da El Joker El Joker de todas formas No es malo Solamente es un poco incomprendido Bueno Un ángel brillante Como el solo Con un poco de suerte El Super Chao Nos saldrá también Brillante Pero de otro color Se supone Pero Gusiluz Bueno Gusiluz Casi todo el mundo Ha dicho bueno La verdad Vale Y ahora Voy a coger Voy a cambiar a Eggman O voy a cambiar Voy a cambiar a Roach ¿Por qué no? O voy a cambiar a Shadow Voy a cambiar a Shadow Y voy a criar a Joker Y le voy a dar de nadar Pero mientras tanto Decirme Es una especie de Link O es una especie de Elfo Los neutrales Nadadores Son así como Tienen como un gorro En plan Link Y son verdes Verdecillos Ahora hay que decidir Gusiluz ¿Qué clase le hacemos? Porque Gusiluz Puede ser cualquiera De las clases Corredor Nadador Volador O fuerza Aunque siendo un ángel No se van a distinguir mucho Así que decidir Gusiluz De qué tipo Queréis que sea